Un saludo muy especial a todos los amigos de San Sulpicio que nos escuchan siempre en esta meditación dominical y a todos aquellos que se unen para seguir nuestras reflexiones en el domingo, hoy domingo 33 del tiempo ordinario. Para nuestra meditación vamos a seguir un esquema en el que comenzamos por una oración al Espíritu Santo, después escuchamos la lectura del Evangelio, habrá una pequeña reflexión en donde algunas frases volverán y terminaremos por una oración después de una meditación y de preguntas que se nos dejan en torno del texto. Comencemos entonces nuestra reflexión. Ven Espíritu Santo, desciende a lo más íntimo de mi propio corazón, llena de luz y de fuego mis entrañas, como un rayo láser quema la escoria de mis ojos, que no me deja ver tu luz. Ven, Jesús prometió que no nos dejaría huérfanos. No me dejes solo en esa aventura por este sendero. Quiero que tú seas mi guía y mi aliento, mi fuego y mi viento, mi fuerza y mi luz. Te necesito en mi noche como una grantea luminosa y ardiente que me ayude a escudriñar las escrituras. Tú que eres viento, sopla el rescoldo y enciende el fuego, que arda la lumbre sin llamas ni calor. Tengo la vida acostumbrada y aburrida, tengo las respuestas rutinarias, mecánicas, aprendidas. Tú que eres viento, enciende la llama que engendra la luz. Tú que eres viento, empuja mi barquilla en esta aventura apasionante de leer tu palabra, de encontrar a Dios en ella, de encontrarme a mí mismo en la lectura. Oxigena mi sangre al ritmo de la palabra, para que no me muera de aburrimiento. Sopla fuerte, limpia el polvo, llévate lejos todas las hojas secas y todas las flores marchitas de mi propio corazón. Ven, Espíritu Santo, acompáñame en esta aventura y que se renueve la cara de mi vida ante el espejo de tu palabra. Agua, fuego, viento, luz. Ven, Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 32. El Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 32. Entonces enviará a los ángeles y reunirá a los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Palabra de salvación. Este relato tiene dos partes muy importantes, ambas estrechamente relacionadas. La primera nos habla de la manifestación del momento glorioso de la venida del Hijo del Hombre, de la venida de Jesús, versículos 24 a 27. Y la segunda sobre la parábola de la higuera, versículos 28 a 32. Jesús comienza mostrándonos los signos que ocurrirán luego de una gran tribulación por la que el mundo debe pasar. Habrá ciertos signos que darán cuenta de la manifestación gloriosa del Hijo del Hombre. Estos signos nos expresan una experiencia por la que todos pasamos. La experiencia de lo transitorio, de lo pasajero, del mundo que se acaba. De aquel mundo que no puede adquirir dimensiones de eternidad, ni le podemos dar la condición de alguien que sustente nuestra vida y que le dé a ella una estabilidad. Todos hemos pasado por esto. Vemos como el odio, el rencor, el desamor, la división, todo tiene un fin. Porque ellas no pueden definir la vida. Y aparecen signos concretos de la presencia de la acción de Dios en el mundo. El perdón, la reconciliación, el amor, la paz. La comunión, la fraternidad. Estos signos son los que se anuncian en el momento en que este mundo comienza a pasar y en lo que lo pasajero no puede sustentar nuestra vida. Son los signos que nos anuncian de ya la presencia de Dios y su acción en el mundo. Si, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Experiencia de lo pasajero, este mundo se acaba. Y entonces aparecerá en toda su gloria este Jesús que atrae a aquellos que viven en el amor que se encuentran buscando una reconciliación, que luchan contra la guerra, que quieren crear la fraternidad y los reunirá de los cuatro vientos y de todo el extremo del cielo y de la tierra. Porque quedará en evidente que nuestra vida no se puede sostener en torno de ello. Es por esto que la segunda parte nos coloca enfrente de la parábola de la higuera. El agricultor que sabe ver los signos del tiempo que viene. Cuando aparecen en las ramas tiernas y brotan como hojas, se anuncia el verano que se acerca. Si nosotros sabemos leer estos signos que la agricultura nos deja para poder ver y prever lo que viene, nos dice así también, tenemos que estar atentos en nuestra vida para descubrir esos signos que nos llaman a prepararnos para eso que viene. Lo importante, nos dice el Evangelio, es no saber el tiempo en que esto sucederá. No es el momento, sino estar preparados a leer estos signos y a estar atentos a colaborar para que esa venida suceda de manera rápida. Venga pronto. Esto acontecerá. El mundo no puede ser eterno, el mundo se acaba. Y si nos apoyamos en todas estas cosas que se acaban, pues nuestra vida se encontrará en la angustia. Angustia por la que todos hemos pasado cuando vemos derribarse muchas cosas de las que habíamos construido, porque estaban sustentados sobre el dinero, sobre realidades que fácilmente se acaban y se destruyen. El placer, la búsqueda de sí mismo. Tarde o temprano nos encontraremos con esta pregunta. Por eso el texto nos deja también grandes preguntas en torno de él. Saber que Jesús vendrá en su gloria al mundo, ¿qué genera en mi corazón? Miedo, temor, alegría, confianza. Y si Jesús viniera hoy mismo, ¿cómo me encontraría yo delante de él? Y si todo se acabara ahora mismo, ¿sobre qué yo podría apoyarme? Vivo con conciencia e intensidad cada minuto de mi vida. Comprendo que no soy el dueño ni del tiempo, ni de la vida. ¿Qué me genera saber todo esto? Me lleva a vivir de otra forma. Estoy atento a los signos de los tiempos. ¿Cómo veo yo el tiempo presente y el futuro del mundo? ¿Vivo con esperanza? ¿Qué es lo que espero? Espero al Señor de la vida y pongo mi esperanza en cosas verdaderas. ¿Qué significa para mí saber que todo pasará excepto la palabra de Dios? Me doy cuenta que todas estas situaciones, muchas veces difíciles y dolorosas por las que paso, tienen un fin. Me alimento de la palabra de Dios que permanece y que da vida en el día a día de mi propia existencia. ¿Cómo entonces responderle a Dios? Si no a través de la oración, de encontrarme con Él a cada día, de leer mi vida a la luz de su palabra. Vamos por eso a terminar con una oración, la oración de San Francisco de Asís. Aquella que nos coloca como ministros, como mediadores de este reino que viene. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde haya ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado cuanto consolar. Ser comprendido cuanto comprender. Ser amado cuanto amar. Porque es dándose como se recebe. Es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra. Es perdonando como se es perdonado. Y es muriendo como se resucita la vida eterna. Amén. Desde el Seminario Mayor de San José, de la diócesis de Zipaquirá, les deseo un buen domingo para todos ustedes. Amén. Amén.